Vamos a ver la leucemia mielogena aguda. La leucemia mielogena aguda, como es una leucemia aguda, vamos a tener más del 20% de blastos. Pero aquí los blastos van a ser monoblastos, los precursores de los neutrófilos, precursores de megacariositos y así. Está dividida en M0, M3, M5, M6 y M7. M0 es no diferenciada, M3 es la promielocítica, M5 es monocítica. Entonces aquí vamos a tener monoblastos y vamos a tener la cuenta de glóbulos blancos, puede estar elevada, pero lo que va a estar muy elevado van a ser los monocitos, o sea los neutrófilos van a estar normales, nefocitos normales, o bueno, pueden estar un poco elevados los neutrófilos porque son de la serie mieloide, pero vamos a tener un pico en los monocitos. M6 es eryteroleucemia y M7 es de los megacariositos. De los megacariositos aquí vamos a ver fibrosis de la médula ósea y en la de monocitos vamos a ver infiltración de los monocitos en las encías. La más común va a ser la promielocítica y esta es la que tiene translocación del cromosoma 15 con el 17 y es la que responde a los ácidos retinoicos porque aquí la translocación está siendo con el receptor del ácido retinoico. El ácido retinoico se necesita para la maduración de los neutrófilos, entonces aquí es una leucemia aguda con muchos blastos. Si damos ácido retinoico vamos a hacer que los neutrófilos maduren y entonces estamos acabando con los blastos. Entonces para el subtipo M3 damos ácido retinoico y podemos agregar arsénico. Luego, en la promielocítica se puede presentar con coagulación intravascular diseminada porque estas células tienen las Auerrots. Auerrots son cristales de meloperoxidasa y si se degranula o así pueden activar la cascada de la coagulación, entonces da coagulación intravascular diseminada. El paciente se presenta con sangrado, trombosis y si el sangrado es severo, digamos, en el sistema nervioso central, en este momento hay que darle plaquetas para estabilizar al sistema nervioso central. Los pacientes con leucemias agudas tienen infecciones más severas que los pacientes con leucemias crónicas y si el paciente se presenta, digamos, con una temperatura más de 38, una cuenta absoluta de neutrófilos menores a 500, estamos diciendo cuenta absoluta de neutrófilos, o sea, no estamos diciendo que los glóbulos blancos están menores a 500, no nada más los neutrófilos están siendo menores a 500 por milímetro cúbico, pero toda la cuenta, digamos, los monocitos pueden estar súper elevados o así. Aunque ya vimos que se llama leucemia aleucémica, si los glóbulos blancos están bajos, porque lo que hace que sea una leucemia es que tengamos más de 20% de blastos. Bueno, entonces si llega un paciente así, como tiene fiebre muy alta y neutrófilos muy bajos, tenemos que cubrir ciertamente pseudomonas. Entonces damos un carvapenémico, puede ser meropenem o imipenem. O una penicilina sintética como piperacilina, azobactam, o cefalosporinas que cubran pseudomonas como cefalosporina de 3ª generación, septacilima, o cefalosporina de 4ª generación, cefepina. Bueno, entonces ya vimos esto. Si han pasado 48 o 72 horas y el paciente no se le quita la fiebre, entonces damos vacumicina o linezolid o daptomicina. Y si dos o tres días después de haberle dado vancomicina sigue con fiebre, entonces pensamos en hongos. Damos caspofungina o boriconastolid. Porque los pacientes con leucemia aguda tienen mucho riesgo de tener infecciones con hongos, hongos oportunísticos como puede ser aspergilos fumigatos y risopus y mocor. Eso y más si tienen los neutrofilos bajos. Bueno, los pacientes pueden tener hepatosplenomegalia porque la médula está llena de blastos y pueden tener dolor óseo si es que los blastos están infiltrando al periósteo. Aunque esto va a ser más común en la leucemia linfocítica, pero también se puede ver en la leucemia mielógena aguda. La leucemia mielógena aguda pueden hacer de nuevo, por ejemplo con la translocución 15-17 o así, o sea, nada más de nuevo, o después de un síndrome mielodisplásico o después de la mielodisplasia. Y si es después de la mielodisplasia, sabemos que la mielodisplasia es como si fuera un síndrome pre-leucemia y aunque los pacientes generalmente se mueren de infecciones o sangrado, si sobreviven pueden transformarse en una leucemia mielógena aguda. Entonces, ésta o nace de nuevo o nace de una mielodisplasia. Y el tratamiento no para el tipo de translocución 15-17 en donde es ácido retino de cuello escénico, sino para los otros tipos es arabinocil, citicina, más daunorubicina o hidarucilina. Cualquiera de estos dos, más arabinocilina. Esto va a ser la inducción para usar la quimioterapia que vamos a dar para remover más del 99.9% de los blastos. Esto se llama la inducción. Entonces, tenemos inducción, consolidación y luego trasplante de médula ósea. O sea, el tratamiento definitivo es con trasplante de médula ósea. Aunque se te presenta en algunos niños o así, aunque bueno, eso seremos para la leucemia linfocítica, puede ser que nos saltemos del trasplante de médula ósea y no haya necesidad de hacerlo. Pero para pacientes adultos, sí, es inducción, consolidación y luego el trasplante de médula ósea.